Durante su visita en esta ciudad de San Francisco de Macorís, el magistrado Rafael Vázquez Goico, presidente del Tribunal Superior Administrativo, tocó varios aspectos de interés colectivo. Esto en el marco de la clausura del diplomado Argumentación Jurídica, impartido por el Colegio de Abogados Seccional Duarte. Este es un conversatorio sobre los aportes del filósofo del derecho Robert Alexi, los aportes a la teoría de la argumentación jurídica. En sentido general, los aportes de Alexi, tanto a la teoría del derecho como a la argumentación jurídica. Sobre eso versará el conversatorio. Ha sido diseñado por la Escuela Nacional de la Judicatura y que está siendo impartido en esta ciudad en compañía de la seccional del Colegio de Abogados de San Francisco de Macorís. Los aportes principalmente son que ellos tengan conocimiento de la teoría jurídica de Robert Alexi y de la influencia que ella ha tenido en la argumentación jurídica y por tanto en el derecho en general. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.